Juan Belmonte García, para mí no Juan, yo no defiero algunas cosas que se han dicho por aquí, sobre Belmonte. Bueno, hay que ver a Belmonte como ser humano, como hombre y otra cosa es verlo como, dice su nieto Rafael, como torero. Bueno, como persona, yo he conocido a lo largo de mi vida, por suerte, a cinco personas. No, si varón o hembra, o sea, hombre o mujer, que yo llamo seres superiores. Y uno de esos cinco, para mí, es Don Juan Belmonte García. O sea, Don Juan Belmonte García, para mí, fue un ser superior. Tenía todas las condiciones y cualidades que una persona puede, a lo largo de su vida, ángelar, desear y conseguir, y él lo consiguió. Un hombre bueno, humano, despléndido. Ya la gente lo trataba con mucha educación y mucho respeto. Y como torero, pues yo difiero de... Tengo lo que me había dicho, muchas veces me hablaba Bernardo. Tengo lo que me dijo su sastre, que luego fue mi sastre, en la calle Sierpe, Don Juan Rivera. Tengo lo que me dijo, Don Andrés Martínez de León, gran pintor. Tengo lo que me dijo su nieta más chica, más pequeña. Y me dice la niña, yo estaba sentado en una silla, abuelos son pelanes. Mira, ¿qué dice? Y dice, mira, Rafael, el abuelo, en toda su vida, toreó seis o seis de todos. Se dio seis de todos. Nada más. En mi abuelo, el abuelo, lo que pasa, que al principio lo cogían mucho los toros, los toros, mucho. Y tenía tanta suerte que nada más que le partían el vestido toreado, pero ni hueso, ni con nada, ni nada. Está claro, eso lo decía el propio, a la familia, a su hija Blanca y a sus hijos, el propio de Juan. Y esa es la verdad, esa es la verídica verdad. Ah, tengo que decir una cosa, eso de la quietud que dice, no sé quién es la dice aquí, eso no es cierto, eso es totalmente cierto. Antes, además, una mente normal, normal, mínimamente normal. Tienes que entenderlo, porque está tan claro como el agua. En esa primera época de Vermont, ese toro, esa cara, esa altura, ese sentido de seis o siete años del toro, era imposible, imposible. Entonces, Vermont se quedaba quieto, porque cuando salía uno, uno de Beigo a Breva, era como encontrar una aguja en un pajá. Entonces, Vermont, cuando sale, cuando reapareció en Nîmes, ya se toreaba un 90% de los toros, un 90% de los toros. O sea, esa es la pura realidad, esa es la pura realidad, ese es un tópico, una fantasía, una, como se llame eso, para mandar, o sea, para templar y mandar. Belmonte no lo podía hacer, pero era imposible, era imposible, porque hay que ser normal, la gente que sea normal, y entenderlo como una cosa normal. Y era un torero, que era, para mí, trágico, pero realmente era una tragedia, una tragedia riega. Pero, ¿cómo se puede ver a un torero trágico, que luego, en el momento de la ejecución, se ponía hasta bonito? No me cabe en la cabeza, pero era eso. Belmonte, sobre todo, lo más importante de Belmonte, como torero, no fue, no fue torear mejor, mejor o peor, no fue el que, como dice Ortega Cano, Tal, de Chocadice, no, 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 Belmonte es lo que trajo al torero, lo más importante que trajo Belmonte al torero, lo más importante, fue el temple. Belmonte, porque el temple y torero de espacios, que son dos cosas distintas, algunos toreros dicen que, no, son dos cosas distintas, una cosa del temple y otra cosa torero de espacios. Belmonte le han llamado de todo y dice, genio. No, 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 no. Belmonte, porque genialidad viene de genio. Belmonte pudo ser genial, pero no genio. Un genio es otra cosa, yo sé lo que son los genios. Bien. Muchas gracias.